Música Estoy en un estado que ha sido particularmente humillado, que ha sido golpeado, que ha sido dividido y confrontado por un régimen que no entiende que el orgullo del venezolano, del querer producir y ascender, de superarnos, no lo va a poder doblegar ni con amenaza, ni por la fuerza, ni con ofensas. Por más que intenten fragmentar y dividir a los venezolanos, aquí estamos unidos y firmes. Por más que intentan someternos, empobrecernos, hacernos dependientes de un estado que nos quiere con la mano extendida para darnos o quitarnos, aquí está una Venezuela que quiere surgir, que entiende que necesitamos unas ideas de fuerzas superiores para enfrentar un modelo que quiere una Venezuela de rodillas y esclavizada. Y aquí estoy yo, compartiendo y aprendiendo de lo que es el capitalismo popular en acción. Hombres, mujeres, madres, trabajadores, que queremos prosperar, que para salir de la pobreza, para dejar la pobreza atrás, lo que necesitamos es creer en nosotros mismos, en querer atender con nuestro esfuerzo, donde palabras como productividad, calidad, talento, esfuerzo, se convierten en grandes valores, y donde tenemos un estado que permite, que facilite y favorece que ese espíritu emprendedor realmente se concreta. Quiero decirles algo, yo le pido a toda Venezuela valentía para defender lo suyo, y yo le ofrezco valentía para defender las ideas en las que creemos. No bajamos la cabeza porque no tenemos miedo y porque vivimos con dignidad, defendemos lo que creemos y no permitimos que nos atemoricen o que nos chantajen. Esa es la Venezuela que hoy asume esta transformación histórica, y el día de mañana muchas generaciones miran para atrás y nosotros demostraremos que habremos cambiado la historia. Generaciones de venezolanos han buscado un modelo de relación, estados ciudadanos, donde tengamos libertad e igualdad, donde tengamos prosperidad y justicia, donde tengamos la oportunidad de ir todos para arriba, pues eso es el capitalismo popular, todos para arriba, todos con progreso, todos con respeto, todos con esfuerzo, todos con trabajo. ¡Gracias!